Eh chavales, ¿Grabamos algo o qué? ¡Dale caña coño! Hola a todos chavales Hola chico y chicas, bienvenidos, bienvenidas Estamos en un nuevo video Hola, Reina Hola, es el McDonald's, ¿no? Sí Quería hacer una consulta porque es que no... Quería hacer una consulta, básicamente Dime Si me podéis dar el número del Burger King, por favor Pues no, tenemos ¿No? Es que el McDonald's no me gusta, yo soy más de Burger King El McDonald's es una basura Pues mira las páginas amarillas Vale Venga, chao ¡Híjole! ¡Qué cuelga, tío! Ah, soy muy corto, tío Coño, es que si no, no podemos gastar muchos saldos, tío ¡Híjole! Hola, gracias por llamarme a mi no piso Me la tendré la edad, nunca puedo ayudarle Hola, eh, ¿ha dicho Franklin? Eh, no ¿Trevor, entonces? ¿Me está llamando a Domino Pizza? Sí, pero su nombre no era Michael No, Alejandro Me estoy liando, le paso con mi compañero, por favor Este, bueno, eh, bueno Estaba llamando al Domino Pizza de los Santos, ¿no? ¿De dónde? Al Domino Pizza Sí, pero ¿de dónde ha dicho? Sí, de Sevilla Sí, pero... Estaba llamando a Bermejales Ya, 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 ya Bueno, quería coger una pizza para ir a recoger en AC 130 Con Trevor Voy a ir con mi amigo Trevor a recogerla, sí Con tu amigo Trevor Ándele, men ¿Qué pasó? Sí, con mi amigo Trevor Eh, bueno ¿Nombra? ¿Eh? ¿Nombra? Luis Osvaldo De la Virgencita de la Guadalupe ¿Un teléfono? ¡No mames, güey! ¿9, 5, 4? ¿Sí? ¿1, 3, 2? ¿Sí? 6, 1, 7, güey ¿6? ¡6, 1, 7! ¿Qué te pongo? Eh, hamburguesas Hamburguesas no tenemos ¡Apúrense! Le paso con mi amigo Ken Star, güey Oiga Ha colgado Me cago en la puta, tío ¿Sí? Hola, ¿está Bruno? ¿Eh? ¿Está Bruno? No, ¿de parte quién? De Alejandro ¡Aaah! 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 Que hayan viado Espérate Me he metido un vaso de cristal en el culo Y ahora no sale Pues prueba Ehh Fuerte Le das fuerte a Al vaso Y a lo mejor así salga la puerta ¡ briefing! Tú puedes ¡Tú puedes! ¡Se me ha quedado atascado! ¡Se me ha quedado atascado! ¡Aaah, señora! Joder tío que no sale el vaso Apúrense Bruno me recuerdas Íbamos en clase Me llamo Jolimbo Dios está carné nos da igual Venga si necesitas tú es el micro Es que me he cagado La Torre Par Hola la Torre Par ¿Verdad? Si Quería informarme más o menos De las tarifas de Trevor Aquí las tarifas Tienes que venir aquí y te informas de las tarifas Las tarifas no se dan por teléfono Y está la señorita Trevor por ahí La señorita Trevor ¿La señorita? La señorita Trevor Si, si, si que está Si La Trevor si, si que está Ya puedes venir Que la encontrarás aquí Vale Y una pregunta ¿Estáis en la calle? ¿Eh? ¿Qué hace tío para que vayas? Madre mía Y bueno chavales Esto ha sido todo Ya que pues Bueno El crédito de Skype Que había comprado 120 minutos A fijos Pues ya no me daba para más Espero que os haya gustado Y pues Os tengo que decir Que la semana que viene O sea Hoy estaréis viendo el vídeo De bromas telefónicas ¿Vale? Y la semana que viene El domingo De la semana que viene Pues no voy a poder Creo subir el Séptimo vídeo De bromas telefónicas Ya que pues Al comprarlo De 120 minutos En Skype No me deja O sea Tengo que renovarlo Cada mes Y yo ya lo agote Antes de que se acabe Joder De que se acabe El mes de octubre Y pues Tengo que renovarlo El 10 de noviembre Me da que La semana que viene El domingo Pues no voy a subir Bromas telefónicas No lo sé A lo mejor pasa Yo que sé Me compro Tatarifa Pero lo dudo bastante Bueno Espero que os haya gustado Y otra cosa Que quería comentar Es que Subiré un vídeo Hablando O sea Diciendo cosas De bromas telefónicas O sea Información Para que Opineis vosotros Ya que bueno Pues ya lo veréis en el vídeo De la semana que viene Y bueno chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Vídeo Perdón Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!